Para multiplicar un número por una raíz, primero tenemos que hallar el valor de esta raíz. Como es una raíz cuadrada, pensemos en dos números iguales que multiplicados te dé lo de adentro, o sea el 16. A ver, 4 por 4, 16, ahí están. Aquí están los dos números iguales, que tienen que ser positivos en la raíz cuadrada. Y listo, por eso esta raíz cuadrada de 16, o sea todo esto es 4, porque con el 4 salió. Ahora sí ya se puede multiplicar todo esto que es 4 por el 3 que está afuera, 12. Respuesta.